La retirada de Rusia de Gerson. Les queremos confirmar a esta hora, queridos amigos, que las tropas rusas han abandonado completamente la ciudad de Gerson y sus alrededores. Es una retirada humillante para Rusia y tal vez el principio del fin de su invasión a Ucrania. El retiro de Rusia de Gerson. Noticia plenamente confirmada a esta hora. La inflación en octubre en los Estados Unidos, muy alta, pero marca un descenso. Ya hay algunos que se manifiestan muy optimistas sobre la caída de la inflación en los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos todavía no se decide qué pasó en las elecciones. Está claro, al parecer, que la Cámara de Representantes queda en poder de los republicanos. Sobre el Senado, empate. ¿Qué sucede? Nevada y Arizona parecen ser departamentos definitivos. Estados definitivos. El huracán Nicole marcha hacia el norte convertido en tormenta tropical, pero dejando muy graves daños. En Naso, Bahamas fue terrible y después en la costa de los Estados Unidos dejó daños al entrar y sigue dejando un rastro de lluvias y de desolación terrible. El huracán Nicole. En Guanajuato, México, en un bar, nueve muertos. Nueve muertos. No pregunten por qué. El tráfico de estupefacientes, la cocaína, la marihuana, ahora el fentanilo. Segunda vuelta en Georgia para el Senado. Georgia, Estados Unidos. Según la ley de ese estado, si en la primera vuelta no se consigue una mayoría de más del 50%, se necesita una segunda vuelta, que es a lo que quedan convocados los habitantes de Georgia. Esta mañana, doctor Fernando, muy temprano de aquí de Europa, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó que el ejército de su país concluyó su retirada de la región ucraniana de Gerson y las tropas, doctor Fernando, ya se han trasladado hacia la orilla izquierda del río Níper. Como lo hablamos ayer, este ha sido un golpe muy duro para el gobierno ruso. Esta mañana el Kremlin tampoco se ha querido pronunciar del tema. Les cuento que varios medios de comunicación internacionales reportan que en medio de una rueda de prensa, un periodista obviamente preguntó sobre la retirada de las tropas rusas de esta región ucraniana, que recordemos fue anexada a territorio de la Federación Rusa por Moscú en septiembre pasado, y Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, respondió de manera bastante cortante a ese periodista, que había sido una decisión del ministro de Defensa y que entonces recomendaba que debían preguntarle a él. Eso sí, recalcó que la llamada Operación Militar Especial en Ucrania, como le dicen allá en Rusia, sigue en marcha y que continuará hasta alcanzar los objetivos, doctor Fernando. Mientras tanto, también les cuento que el ejército ucraniano reportó esta mañana haber recuperado en las últimas horas unas 12 localidades en la región de Gerson, es decir, un total de más de 200 kilómetros cuadrados. El comandante en jefe del ejército ucraniano, él se llama Valery Zulsini, completó el reporte, doctor Fernando, afirmando que el avance de las tropas en Kiev, dirección de Gerson, había alcanzado ya 36.5 kilómetros desde el 1 de octubre. Agregó que en total el ejército ucraniano ya ha recuperado una superficie total de 1.381 kilómetros cuadrados y 41 localidades en los últimos 40 días. Esto en todo el territorio nacional y felicitó además a los esfuerzos colosales que han hecho las tropas de su país. También les quiero contar que Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania de 400 millones de dólares. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea. Sabrina Sin, doctor Fernando, funcionaria del Pentágono, explicó que este nuevo paquete de ayuda incluye cuatro sistemas de defensa antiaérea Avenger, misiles portátiles Stinger, también munición adicional para los HIMARS, que son estos sistemas de cohetes de largo alcance. También recibirán piezas de artillería, más de 20.000, también 500 de precisión guiada y más de 10.000 proyectiles de morteros. Bueno, una cantidad de equipamiento militar más. El Reino Unido y la Unión Europea también siguen tomando decisiones en contra de Rusia y de ciudadanos cercanos a Vladimir Putin. El Reino Unido dijo ayer que ha congelado más de 20.000 millones de dólares de activos rusos en el marco de las sanciones contra ese país, doctor Fernando, por atacar a Ucrania. Desde el inicio de la invasión han sido sancionados 1.200 individuos, ciudadanos rusos cercanos a Vladimir Putin, más de 120 entidades rusas y se han congelado los activos de 19 bancos rusos. Y la Unión Europea anunció ayer que no reconocerá los pasaportes rusos que sean emitidos en las regiones de Ucrania, anexadas ilegalmente por Moscú. Les recuerdo, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Bueno, queridos amigos, eso es lo que está pasando con la guerra en Ucrania. La retirada de Gerson es muy humillante para los rusos. No hay duda ninguna de que fue una paliza monumental la que les dieron a Gerson y sus alrededores. Por el momento de la tormenta tropical Nicole, que fue tormenta tropical y después huracán, ahora es una simple depresión tropical con vientos que apenas superan las 35 millas por hora, unos 55 kilómetros por hora. Continúa su curso en el extremo noroeste de Florida rumbo al estado de Georgia. Nicole entra en el extremo noroeste de Florida, al suroeste de Tallahassee, pero sin causar mayor contratiempo dada la poca intensidad de sus vientos. El aviso de tormenta tropical se ha suspendido para la costa este de Florida, al sur de Jupiter. Un aviso de tormenta tropical se ha emitido para Palm Beach. El aviso de huracán para Palm Beach ya no está vigente por el momento. De acuerdo con las autoridades, Dr. Londoño, Nicole tocó tierra con fuerza de huracán el jueves y eliminó las últimas protecciones de varias propiedades que semanas antes habían perdido sus rumpeales con el paso del huracán Ian. En Daytona Beach Shore, las marejadas amenazaban los cimientos de una docena de edificios residenciales altos, y casas. Nicole seguía siendo un enorme tormento tropical que cubría casi todo el estado de Florida y se extendía hacia Georgia, las Carolinas y Alabama. Vientos dañinos se extendían hasta 720 kilómetros, unas 450 millas, del centro en algunas direcciones a medida que Nicole viraba hacia el norte, sobre el centro de la Florida. Nicole provocó el cierre de aeropuertos y parques de diversión, así como evacuaciones incluyendo Mar-a-Lago, la finca del expresidente Donald Trump. Las marejadas y crónicas podrían erosionar todavía muchos más de las playas golpeadas por el huracán Ian en septiembre, advirtieron todas las autoridades en la noche del jueves. Robbie Burke, especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes en Miami, pidió a la gente que tenga en cuenta los peligros que traería de Nicole a todo el estado de Florida. El clima en el sur de Florida por el momento era soleado a medida que la tormenta se desplazaba hacia el norte y podía descargar hasta 15 centímetros, unas 6 pulgadas de lluvia sobre los montes de Blue Ridge, según los meteorólogos. Por otra parte, doctor Londoño, de acuerdo con la FPL, la compañía de energía de este estado, después del paso de Nicole, las calles quedaron inundadas, las carreteras y las casas sufrieron daños y miles quedaron sin electricidad. Hasta el momento reportan 300.000 floridianos y vieron afectados por cortes anteriores. Ese número se había reducido a más de 73.000 el jueves por la noche. Las autoridades reportaron que dos personas murieron después de ser electrocutadas por un cable eléctrico que cayó en el condado de Orange. También se están investigando otras dos muertes adicionales, posiblemente relacionadas con la tormenta después de un accidente automovilístico. Los cables eléctricos caídos en las calles inundadas se encuentran entre una multitud de peligros que los residentes deben intentar evitar después del huracán cuando regresan a sus hogares y las cuadrillas trabajan para limpiar los escombros de las carreteras y realizar reparaciones de emergencia en las carreteras arrasadas. Mientras tanto, doctor Londoño, el gobernador de Florida, Randy Santi, se extendió el estado de emergencia a todos los condados. Se espera que el ciclón se debilite durante los próximos uno o dos días a medida que avance hacia el suroeste de Georgia y luego cruza el oeste de las Carolinas. Es probable que Nicole se convierta en un ciclón post-tropical hoy viernes trayendo mucha lluvia e inundaciones para estos dos estados. Bueno, queridos amigos, un fenómeno natural terrible es el de los huracanes. Este, Nicole, ha causado también grandes daños como nos lo contaba Sofi Cases. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!